En estos días, navegar por internet, por las redes sociales, encender la radio o el televisor, nos transportan a una película o serie apocalíptica de catástrofes, donde los seres humanos nos vemos tan vulnerables, primitivos y a veces egoístas también. Sin embargo, lo que estamos viviendo no es ficción, no tiene nada que ver con Hollywood o con Netflix. Es tan real como lo fueron otros terribles episodios en la historia de la humanidad. Confieso que hoy más que nunca me costó levantarme y decidir cómo encaminamos este programa, que se dedica especialmente a ecología y medio ambiente. Y es imposible no referirse al coronavirus, está en la mente de todos nosotros, en nuestro andar cotidiano, en nuestros miedos. ¿Cómo será la envergadura del tema que en la calle, y ni hablar en los medios tradicionales, poco se menciona, el riesgo país, la inflación o el deporte? Y si se lo hace, es en base a alguna derivación temática del virus, alguna cancelación, restricción, clausura. Una pandemia demuestra lo vulnerable que somos. El planeta está hiperconectado, y aquello que decía un aleteo de una mariposa en el extremo oriente puede producir un tsunami en el extremo occidente, es más que una impactante metáfora. A los virus y a las bacterias no les importa en absoluto de qué nacionalidad somos, de qué condición social, a quién votamos en las elecciones, si somos de derecha o de izquierda, de river o de boca, si somos blancos, amarillos o negros. Es probable que se sientan más a gusto por los más débiles, por los de mayor edad o enfermos. Pero llegado el caso, no hacen demasiadas distinciones. Uno puede preguntarse, ¿qué hacer? No es fácil, pero debemos extremar todos los recaudos para cuidarnos entre todos, los unos a los otros. En el coronavirus no hay, como en el dengue, un mosquito como un vector responsable. En esta patriada debemos extremar las medidas con nosotros mismos, porque nosotros somos los vectores que lo podemos esparcir. Los gobiernos, los estados, la comunidad científica, el sector privado y la población en general deberíamos hacer un pacto preventivo para cuidarnos entre todos, extender la mirada al otro, pensar y trabajar en conjunto para hacer frente a este escenario muy complejo y lamentablemente de absoluta incertidumbre. ¡Gracias! ¡Gracias!